muy buenas tardes mi gente linda hermosa espero que estén pasando muy bonita tarde yo aquí estoy preparada para hacer una receta nueva un caldito de gallina y ha hecho muchos calditos de gallina pero estaba lleva otros ingredientes son vamos a tengo aquí 5 libras de de gallina que vienen siendo piernitas y los muslitos son 2027 kilogramos de gallina le voy a agregar una taza de conchas de macarrón le vamos a agregar unas ramitas de apio dos calabacitas dos zanahorias dos chiles serranos una cabeza de ajo que son nueve ajos un puñito de cilantro y una cebolla morada y le vamos a poner una cucharita de pimienta una cucharita de orégano una cucharita de ajo molido una cucharita de sal y media cucharita de comino y tengo tres jitomates también para agregarle y tengo aceite porque voy a sellar esta carne y lo voy a poner en un poquito de aceite de aceite para que salga más sabrosito el guiso con ese es suficiente para sellarlo también lleva dos cucharitas de paprika chile paprika y ya tengo aquí todos los ingredientes ya están aquí todos revueltos voy a sellar la carne la grasita y le voy a agregar los a los especes esto es para que nos quede más rico el caldito a la gallina le quité toda la grasa y el pellejo también para que tenga menos grasa le voy a agregar todos los especes ahorita la voy a sellar un ratito en el aceite y luego le vamos a agregar como unas ocho tazas de agua pues bueno ya sellé la gallita como por 7 minutos ya tiene todos los especes voy a agregarle como unas ocho tazas de agua para que se coza vamos a dejar cocer a medio juego a medio juego para por unos una media hora y luego le vamos a empezar a agregar los vegetales que ya tengo aquí cortada la cebolla y el y las zanahorias y el apio y el jitomate y la cebolla los voy a freír en un poquito de aceite también para que le den más buen sabor al caldito ya tengo aquí cortada la cebolla y el y el jitomate esto los voy a sofreír en un poquito de aceite con sal pimienta ajo para que le den más buen sabor al caldito van a ser refritos con muy poquito aceite que casi nada vamos a poner también orégano ya voy a poner un poquito de aceite para sofreír el jitomate y la cebolla con eso es suficiente no se ocupa mucho aquí tengo la mezcla de olores ajo ajo pimienta orégano comino y orégano voy a echar la cebolla la voy a freír muy poquito para que no se nos vaya a quemar o a recoger enseguida le agrego el el jitomate mira que se está cociendo la gallina aquí le voy a agregar ahorita las zanahorias y unos 5 minutos más y le agrego la calabaza la cebollita ya está frita con sus especias le voy a agregar el jitomate esto se lo vamos a agregar ya al último a la gallina al último lo que ya está cocido todo lo demás vamos a sofreír este jitomate con la cebolla le saqué la cabeza de ajo al pollo que ya se coció y la corté en pedacitos y aquí la voy a sofreír también con el jitomate y la cebolla ya voy a agregar la calabaza y los chiles enteros y el apio y en 5 minutos más voy a agregar el las conchas de macarrón y acá se está sofreiendo sofriendo el jitomate con la cebolla y le vamos a agregar las conchas vamos a dejarlos cocer como por otros 10 minutos y le agregamos la salsa de jitomate el jitomate con la cebolla y el ajo ya están sofritos ya nomás que se acabe de cocer las verduras con la gallina le vamos a agregar lo vamos a agregar al caldo de gallina nuestro pollo ya casi está cocido solo vamos a agregar el el sofrito de jitomate con cebolla ahorita vamos a dejarlo cocer unos 5 minutos más y ya está listo nuestro caldo de gallina tiene un sabor riquísimo huele riquísimo riquísimo que huele pues ya estuvo nuestro caldo así nos quedó y acá está todas las impurezas que le saqué a la gallina ahorita vamos a servir nuestro platillo pues ahí está ya nuestro caldo de gallina quedó riquísimo tiene un olor riquísimo sabrosísimo acompañado con su limoncito y su aguacatito una tortillita está bien rico las conchitas de macarrón deliciosas mmm si nunca lo han preparado así se los recomiendo está de veras riquísimo muchísimo con su agüita de limón vamos a disfrutarlo con su agüita de limón y su limoncito y su aguacatito y un chilito cocido ya lo tapé con la tortilla pero ahí está bueno mi gente muchísimas gracias por su apoyo cocinando con lupes salinas punto com voy a subir esta receta a mi canal muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y ya no 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 no